En este proyecto vamos a seguir compartiendo consejos inteligentes y trucos para realizar manualidades. Vamos a mostrar life hacks para ahorrar mucho de su tiempo y dinero para crear sus artesanías favoritas. ¿Te gusta el arte con cuerdas? A continuación encontrarás los siguientes trucos. Los pequeños clavos se utilizan generalmente para adornar marcos, cuadros o soportes en un diseño de arte. Es un verdadero reto manejar estas pequeñas cosas. En primer lugar tienden a dispersarse y en segundo lugar tienes un riesgo de golpear tus dedos. ¡Hay una solución! Estos son algunos trucos simples y útiles para obtener las cosas a la mano y mantener los dedos seguros. Toma un imán redondo pequeño. Te ayudará a mantener los clavos cerca. Y usa un pequeño gancho decorativo para mantener los dedos seguros. Simplemente sostiene el clavo con el gancho y empieza a martillar. El truco del gancho de ropa es muy seguro y eficaz. Otra manera de martillar con seguridad los clavos es usar pinzas. Estos pequeños trucos con los clavos te ayudarán en tu proyecto de arte con cuerdas. Es el momento perfecto para crear algo original como soporte para tu joyería. Ahora compartiremos un tip que te ayudará a recoger pequeñas piezas de metal rápidamente. Toma un anillo de metal simple y coloca el imán redondo pequeño en la almohadilla. Es práctico y conveniente. Gira el anillo para bajarlo. El imán atraerá toda la materia pequeña que hay alrededor de la superficie. Puedes usar el anillo de una manera diferente. ¡Guau! El anillo con los clavos es fabuloso. Aunque solo un organizador puede convertirse en un anillo decorativo. Solo usa una pistola de silicona para sujetar los clavos. Hay otro truco para recoger los clavos y mantenerlos en un solo lugar. Coloca el imán en la parte inferior de una taza pequeña. Puedes usar pegante instantáneo. Ayudará a reunir todas las pequeñas cosas de acero y mantenerlos dentro. Los clavos y alfileres se mantienen seguros en un solo lugar. Y ahora un truco inteligente para aplanar y alisar cintas arrugadas o tiras de tela sin planchar. Usaremos una plancha para el cabello. Plancha la cinta como si fuera tu cabello. ¡Perfecto! Las cintas están planas y lisas. Para evitar que la cinta se deshilache, corta primero el extremo. Después usa un encendedor para calentar el borde. Ahora el borde siempre estará limpio. ¿Amas dibujar con pasteles? Los pasteles se aferran muy bien al papel. Y a la mano también. Hay un pequeño truco para solucionar este problema. Rocía un dibujo con laca para el cabello. La fina película de laca protegerá el dibujo de manchas. Ahora, si lo tocas, tu mano se mantendrá limpia. Tu bolígrafo favorito dejó de escribir, ¿no? ¿No tienes un repuesto? Retira el relleno. ¿Todavía no escribe? Mueve el relleno por encima de la llama. Escribirá de nuevo. La pluma funcionará más, pero ten precaución de cuando se acabe la tinta. ¿El borrador desaparece tan a menudo como usas un lápiz? Usa el mango de la pluma. ¡Borra perfectamente! Una banda elástica ordinaria funcionará bien también. Envuelve el alrededor del lápiz. ¡Tienes un borrador! ¡No hay rastros de dibujo! Trabajamos a menudo con la tela que hace cuadernos del fieltro. Puedes encontrarlos en tiendas de suministros artesanales donde los venden por pequeñas piezas. Además, se necesita más fieltro de un color en particular, pero ya no hay tejido en la tienda. Así que necesitas una pieza más grande. El fieltro tiene una característica especial. Se estira sin rasgar. Solo se vuelve más delgada. Estírala en diferentes direcciones. Bueno, la pieza de fieltro se ha hecho más grande. Además, se puede cambiar su forma debido a la flexibilidad del fieltro. Utiliza pequeños pedazos para cubrir uniones no atractivas o costuras visibles de pegamento. Y ahora, algunos consejos de cómo hacer las decoraciones de fiestas. Esta guirnalda llamativa y las bolas pueden ser de bajo costo para la celebración de días festivos. Sin embargo, puede tomar mucho tiempo para hacerlo. Vas a necesitar un globo, hilos y pegamento blanco. Tendrás que manchar el pegamento a través del hilo. El pegamento puede estar en tus manos y sobre la mesa. Los hilos se deslizan constantemente fuera de la bola. Y por fin no tienes ganas de continuar. Es el momento adecuado para inventar algo interesante. Toma una taza de plástico. Perfora el fondo con una aguja y tira el hilo del color necesario. Vierte un poco de pegamento blanco en la taza. El hilo pasa a través del pegamento. Puedes envolverlo alrededor del globo dejando tus manos limpias. Y no hay gota de pegamento en la mesa. ¡Genial! Hemos hecho un montón de pelotas rápida y fácilmente. La guirnalda hecha a mano y las luces parecen lindas y crean la atmósfera del día de fiesta. Bueno, ahora aprenderás unos trucos de la pistola de silicona. Generalmente la usamos para sujetar cosas. Pero también podemos hacer adornos de bajo costo con ella. Toma una bandeja de cubitos de hielo de diferentes formas. Unta con vaselina o cualquier crema grasa dentro de los moldes elegidos. Llénalos con la silicona. Cuando esté seco, retira las figuras. Tomará poco tiempo para obtener decoraciones únicas. Solo tienes que pintar con los colores que quieras. A veces es necesario corregir la forma del pegamento caliente. Sucede cuando tocamos accidentalmente el pegamento cuando aún está caliente. Sumerge el dedo en agua y suaviza la superficie. Eso es todo. Puedes adornar algunos artículos interiores usando el pegamento caliente. Un tarro simple puede transformarse en un elemento con estilo de diseño usando la silicona. Se puede aplicar fácilmente a la superficie del vidrio. Parece inusual, al igual que la crema batida. Cubre con pinturas de acrílico y obtendrás un dispensador de jabón impresionante. Con la silicona podemos hacer una decoración personalizada en una carcasa blanca de teléfono. Esboza la imagen elegida. Crea un efecto 3D con la silicona caliente. Cubre gradualmente toda la superficie. Cuando esté seco, aplica la capa de pintura acrílica. Tenemos el nuevo diseño de la carcasa del teléfono rápido y fácilmente. Puedes usar una plantilla de papel. Agrega la silicona para hacer la imagen volumétrica. El color del pegante permanece blanco. Agrega una yema de arcilla y un huevo frito a embellecer a la carcasa de tu teléfono. Puedes usar este truco para fabricar cualquier joyería hecha a mano. Cubre el recorte elegido con el pegamento caliente. Añade algunos adornos. Colócalo en la base del fieltro. El colgante fabuloso de la luna está listo. Puedes hacer fácilmente este tipo de joyería. ¿Tienes tus tijeras sin filo cuando las necesitas urgentemente? Aquí hay una solución. Necesitas papel aluminio. Corta con las tijeras una y otra vez. Prueba el resultado. Las tijeras cortan la tela perfectamente. Tardó unos minutos en afilar la herramienta. Si necesitas cortar una plantilla, es mejor tomar un escalpelo. Reduce las líneas claras para hacer que un arte se vea limpio. El escalpelo crea imágenes precisas y permite trabajar con pequeños elementos. Se ahorra tiempo y esfuerzo al hacer artesanías de papel. En este caso, ayuda a decorar los candelabros. El escalpelo puede llegar a ser contundente como cualquier otra herramienta. Afila con el papel de aluminio. Reanuda su trabajo otra vez. Dobla el papel grueso varias veces. El escalpelo corta cada capa. Es lo suficientemente afilado. Necesitarás cuchilla de afeitar cuando hagas las tarjetas. Es fácil trabajar con el cuchillo afilado. Incluso si la tarea es demasiado complicada. Las líneas son claras. Pon brillantina la tarjeta. ¡Maravilloso! La tarjeta es como la queríamos. Una cuchilla es aún más conveniente. Hemos cortado patrones intrincados de estos paneles de papel con un cuchillo utilitario afilado. Tenemos impresionante decoración de pared de bajo costo. Las líneas de corte son perfectas. Es difícil de decir que los paneles son artesanías hechas a mano. Esperamos que este tutorial te ayude a hacer tus proyectos de decoración. Escribe tus propios trucos en tus comentarios. Comparte este video con tus amigos, suscríbete a Troom Troom y presiona el botón de campana. Creamos accesorios frescos y artículos de decoración y hacemos nuevos videos para ti.